Música Estamos en un momento de la historia donde parece que existe una obsesión por ser felices. Como que hay atajos fáciles para disfrutar con esto y conseguirás la felicidad rápidamente, pero la felicidad no es eso. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Que en una sociedad que ha perdido el sentido, en una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Esas sensaciones pueden ser masajes, comida, alcohol, redes sociales. No todo tiene por qué ser malo, pero es autodestructivo cuando sustituye el verdadero sentido de la vida. Cada vez se investiga más sobre este sentido de vida. Los japoneses lo denominan ikigai. Y hoy en día se sabe que cuando existe ese ikigai, ese sentido que uno le da a las cosas, uno puede tener mejor salud física y psicológica. Incluso mejoran los marcadores cardiovasculares, pero también mejora la felicidad. Cada uno de nosotros, todos los que nos están escuchando, tú y yo, Melania, estamos librando una batalla en algún tema de nuestra vida. Todos nosotros estamos sufriendo constantemente por algo. Un tema económico, un tema de salud, un tema familiar, un tema profesional. Siempre hay algo que nos preocupa y esas batallas nos marcan. Y cómo lidiamos con esas batallas va a marcar eso que denominamos felicidad. Porque la felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día y que lo malo que sucede cada día, esas batallas las sepamos gestionar de la mejor manera posible. Tiene un matiz con la plenitud. La plenitud es un estado donde yo noto que mis necesidades están cubiertas y no quiero nada más. Por lo tanto, uno puede estar sufriendo mucho, pero ser feliz en ese momento, porque sabe conectar con lo pequeño y bueno que me va sucediendo cada día. Es decir, la felicidad está en conectar con las cosas pequeñas que van surgiendo en el día a día. Te he leído en varias ocasiones que muchas veces el antídoto para el sufrimiento es el amor. ¿A qué te refieres con esto? El mejor antídoto al sufrimiento y al dolor es el amor. Es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria, es una sensación terrible para él, para la psique, para la mente y para el corazón. Y por eso en muchas ocasiones, cuando uno está solo, tener a alguien, una persona vitamina, una persona que te apoye, una persona que te escucha, que no te juzga, que te entiende, a que le cuentas algo y automáticamente te hace sentirte mejor. Que da igual que haga un año que no la veas, que sabes que con esa persona las cosas son mucho más sencillas. Esa sencillez en las relaciones humanas que tanto ansiamos. ¿El amor a quién? Bueno, el amor a uno mismo. Eso es la autoestima, quererse de forma sana. No quererse en exceso, que ahí entramos en el narcisismo, ni quererse poco, que entre en los cuadros de inseguridad tan destructivos para la mente humana. Y eso tiene mucho que ver con la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que determina cómo va a ser nuestra autoestima y cómo nos vamos a tratar. Lo segundo es el amor de pareja. El amor de pareja nos hace ser valientes. Ya lo decía Platón, no existe nadie tan cobarde que el amor lo transforme en alguien valiente. Yo creo que estoy segura de que todos conocemos a alguien que de repente se ha enamorado y se transforma. Y nada le da miedo y asume riesgos que jamás habría asumido. El amor de pareja es impresionante. Y cuando uno tiene ese amor de pareja, cuando uno se siente querido, esa sensación de confianza, hasta mejora. Sabemos hoy en día el sistema inmune. Tienes mejor salud física y psicológica. El tercero es el amor a los demás. La cooperación, la solidaridad, el amor a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, incluso a la gente de tu trabajo. Cuando uno está en armonía con las personas de su entorno, es capaz de mitigar los efectos que el estrés puede producir en él. Si tú vives ansioso o preocupado por algo, un tema económico, pero te sientes querido, el estrés que eso te produce es mucho menor. Luego tenemos el amor a las creencias y a los ideales. Las ideas se tienen, las creencias se está, decía Ortega y Gasset. Cuando crees en algo y amas tus creencias, tienes fuerza, tienes fortaleza y superas casi todo. Y finalmente, el amor a los recuerdos. Yo creo que quizás de todos los amores es el que me parece más diferente y por eso siempre me encanta hablar de él. Hace unos años, Susumu Tonewaka, Premio Nobel de Medicina, descubrió que cuando una persona recuerda algo con intensidad, el recuerdo de esa imagen, que es placentera, activa los mismos mecanismos en el cerebro que cuando esto sucedía en la realidad. Esto es mágico. Cuando uno está angustiado, y esto en muchas técnicas de relajación, cuando uno trabaja con MDRs o con técnicas que ayudan a mejorar los estados de angustia, el traer a la imagen, a traer a la mente imágenes placenteras, recuerdos de personas, donde había amor, donde te sentías querido, donde te sentías agradecido, de repente produce efectos bioquímicos en el propio organismo. Por lo tanto, ese amor, cuando inunda nuestra mente, nuestro organismo, nos ayuda también a ser mejores con los demás, a convertirnos en personas que nos juzgamos, que empatizamos, que somos cariñosos, que buscamos intereses comunes. Yo soy muy de decirle a la gente que busque intereses comunes con los demás, que pregunte a los demás cómo se siente. Y cuando le ha preguntado cómo se siente, que recuerde esos datos. Porque esto lo ha aprendido el mi padre, el mi padre se recuerda de todas las cosas y él lleva en su agenda del teléfono, los teléfons de todo el mundo, pero al lado tiene puesto, su padre tiene artritis, su mujer tiene un Alzheimer, su hijo ha tenido un fracasso escolar. Y así, cuando alguna vez llama a alguien, siempre busca ese punto en común. Hoy en día vamos tan acelerados con nuestras preocupaciones y nuestros pensamientos, que nos cuesta prestar atención a las preocupaciones de los demás. Por lo tanto, el amor, efectivamente, Melania, yo creo que todos lo sabemos, pero el amor es uno de los mejores antídotes a los momentos malos. Marian, me gustaría que nos contaras cómo afectan las emociones y los pensamientos al organismo. Y por otro lado, ¿qué nos sucede cuando nos preocupamos por algo constantemente? Bueno, yo creo, Melania, que esto es de los temas más apasionantes y probablemente de los que más me gusta hablar. Cuando yo estudié medicina, yo vengo de una familia de psiquiatras, mi abuelo era psiquiatra, mi padre psiquiatra, tengo una tía psiquiatra, un primo psiquiatra y tengo mucho, mi hermana es psicóloga, es decir, vivo rodeado de personas que trabajan y estudian el mundo de la mente y el comportamiento. Pero me costaba, mientras yo estudiaba mis apuntes y mi carrera de medicina, ver que faltaba siempre el punto emocional a las enfermedades. Yo creo que todos somos conscientes que estás nervioso y tienes taquicardias, tienes un examen y de repente tienes la tripa un poco más revuelta o de repente se te duerme el párpado. Es decir, hay síntomas físicos que tienen que ver con las emociones, pero ¿dónde estaba el núcleo? ¿Dónde se unía la mente y el cuerpo? Empecé a leer, empecé a investigar, empecé a tratar muchísimos pacientes y llegué como a una conclusión fácil de explicar y didáctica para que todo el mundo, allá donde esté, en cualquier parte del mundo, lo pueda entender y aplicar a su propia vida. Imagínate, Melania, tú y yo estamos aquí y de repente empiezan aquí a sonar las alarmas y alguien grita fuego, automáticamente tú y yo nos levantamos y nos ponemos nerviosas y empezar a latirnos el corazón. ¿Por qué? Porque esa señal de alerta, de amenaza ha activado un lugar en nuestro cerebro, el hipotálamo, que lanza una señal a las glándulas suprarrenales y se activan dos hormonas, la adrenalina, conocida por todos, y el cortisol. Y automáticamente, ¿qué sucede? Que mi cerebro busca mecanismos de supervivencia, que son la lucha y la huida. Y empezamos con taquicardia, corazón Melate, para llevar la sangre a los tejidos y poder luchar o correr, que es lo que hace falta. Luego empieza la taquipnea, que es esa necesidad de meter más oxígeno en el cuerpo para que mis músculos y mis células tengan más oxígeno y poder luchar. La glucosa se moviliza, las grasas se empiezan a movilizar y en este momento yo ya no puedo razonar porque estoy en un momento de alerta y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de reflexionar, de pensar, de buscar soluciones a los problemas, de repente, ya no me deja pensar tan bien. Es como que me pierdo, pierdo el hilo de lo que te estoy contando. El hipocampo, que es la zona de los recuerdos y donde almacenamos los datos, es hipersensible al cortisol y por lo tanto nos falla la memoria y tenemos como lagunas en lo que queremos hablar. Ese pic de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado de vida. ¿Por qué es esto tan importante, Mel? Porque ese estado de cortisol que se eleva, ese estado de cortisol va a cambiar nuestro organismo. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir y a lo largo de la noche sube hasta las ocho de la mañana, más o menos, que tiene su pico más alto y a las ocho de la mañana vuelve a bajar para hacer frente a los desafíos del día a día. ¿Pero qué pasa si vivo preocupado por algo constantemente? Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. De hecho, es el 91,4. Pero mi mente y mi cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, tanto lo que me sucede como lo que me preocupa tiene un impacto directo en mi mente y esto es clave. Porque si más del 90% de las cosas que nos preocupan no suceden, eso lo que va a significar es que yo voy a inducir en mi organismo un estado de alerta mantenido. Lo que yo denomino de forma sencilla una intoxicación de cortisol. Y empiezo a inducir al mi organismo a entrar en lo que denominamos el sistema nervioso simpático, que es ese estado de alerta donde se segrega cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a tres niveles en mi organismo. A nivel físico, se me cae el pelo. ¿Por qué se me cae el pelo? Porque cuando uno está en un estado de alerta, en un estado de amenaza, es como si estuviéramos en las trincheras. Y entonces el organismo lo que busca es que los recursos del organismo se utilicen de la mejor manera posible. Entonces, si tú estás en guerras y tú estás en una batalla, si te persiguen por la calle, pues el pelo no es un organismo primario para hacer frente a ese desafío. Y por lo tanto, de repente, empiezas a perder pelo. El cortisol inhibe la correcta recuperación del folículo piloso o de los fibroblastos en la piel y por lo tanto, aparecen las temidas arrugas, las manchas, la piel cambia de color. Por otro lado, empiezas a sentir sensación de opresión en el pecho constante. Falta de aire, te cuesta respirar, tienes problemas a nivel gastrointestinal, que ahora explicaré con más detalle. La musculatura la tienes tensa porque vives siempre a punto de salir corriendo o a punto de luchar. Y entonces, si de repente haces un movimiento un poco extraño, puede ser que tengas una contractura o que te quedes en el sitio o que notes que te duele todo el cuerpo, cuerpo pesado, cuerpo que te cuesta mover, te notas como más rígido. Esto a nivel físico, pero también el cortisol altera el funcionamiento de los estrógenos, de la progesterona o de la testosterona. Cuando uno conoce cómo funciona esta hormona, sabe que uno, cuando vive intoxicado de cortisol, en el cuerpo suceden muchos temas. Pero hay una clave, Melania, que te quiero explicar. Y es que el estado de estrés mantenido lo que va a hacer es modificar el sistema inmunológico. Y para mí, aquí está la clave. En un momento de estrés puntual, el cortisol actúa como antiinflamatorio. Pero cuando el organismo vive constantemente en un estado de estrés crónico, lo que sucede es que se disocia el sistema inmunológico, la inflamación, el cortisol y el cuerpo. Y lo que sucede es que nos empezamos a inflamar. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, dermatitis. Es decir, entra una inflamación latente, ligera, leve en el organismo que es muy peligrosa. Porque cuando entras en un estado de inflamación en el cuerpo puede desencadenarse muchísimos problemas físicos y psicológicos. Y entro, por ejemplo, en el aparato intestinal, que yo creo que todo el mundo lo nota. Hoy en día sabemos que es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque está rodeado de una potente red neuronal y tiene un impacto directo. Lo que pienso, lo que siento, tiene su impacto en el organismo. Quien no tiene un examen, tiene una cita romántica, una cita de trabajo y sabe que sus tripillas ese día le mandan una señal de que algo está pasando. Al lado de los intestinos, ahí están las arterias y las venas, por donde lo que yo voy comiendo, lo bueno, se va a ir por allí para nutrir a todo mi organismo. Y dentro del intestino, dentro de la luz, están las vellosidades intestinales, por donde se absorben los nutrientes, y la famosa microbiota clave. Hoy en día es uno de los grandes temas que estamos estudiando con más profundidad. Yo soy una gran apasionada de la microbiota. Es el conjunto de bacterias, de microorganismos buenos y malos que ayudan a que ese equilibrio sea bueno para la absorción de nutrientes, para integrar las sustancias dentro del organismo. Hoy en día es clave, pero sabemos que los estados de estrés mantenidos por ese famoso cortisol o por lo que comemos va a modificar la microbiota. ¿Y cuál es el problema de esto? Que a través de esas heridas entran cosas, cosas entre comillas, dentro de la sangre que no deberían entrar. Es decir, el filtro, la permeabilidad intestinal está dañada y entran cosas en la sangre que no deberían entrar y que son tóxicas para el organismo. Y hoy en día sabemos que están en la causa de algunas enfermedades neurológicas o neurodegenerativas. Pero por otro lado, estás fermentando, estás con la microbiota alterada y eso lo que genera es gas. Y tienes esas heridas abdominales y esos gases tan molestos. Es decir, algunas veces cuando las personas me pregunten ¿Cómo sé si estoy inflamado? Yo le digo mira a las heridas porque es un gran... Si uno se lava los dientes y nota la sangre o mira si, por ejemplo, tienes la tripa herida o cómo te sienta lo que comes y te vas a dar cuenta si ahí tienes ese estado de inflamación. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que estoy irritable. Saltes a la mínima. Estás en un estado de alerta y estás mucho más vulnerable y mucho más susceptible. Lo segundo que te sucede es que no duermes bien. Llegas a la noche y como tienes ese estado de alerta elevado, lo que te sucede es que te metes en la cama y empiezas a dar vueltas a las cosas y empiezas a girar en la cama y no te duermes. A veces, del agotamiento, consigues caer rendido en la cama, pero te levantas a las 3 o a las 4 de la mañana con una sensación de preocupación, con algo que te inquieta y no te deja dormir. Y en otras ocasiones, duermes del tirón, pero te levantas con sensación de agotamiento, porque ese estado de alerta impede que llegues al sueño profundo. Y por lo tanto, aunque hayas dormido las horas que necesitas, tu cuerpo no se siente descansado del todo. Y luego, en muchas ocasiones, te puedes poner triste. Y esta es otra idea importantísima, Mel, que te quiero transmitir hoy. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y aquí lo voy a puntualizar. Cuando tú tienes un momento de muchísima tensión, de muchísimo trabajo, donde has estado muy preocupado por algo, de un reto, de un desafío, tienes algo en mente, fisiológicamente, cuando eso termine, tu organismo se va a ver afectado y tu mente va a estar un poco triste, un poco apática. Yo me acuerdo cuando mi marido terminó y aprobó sus oposiciones, el preparador me dijo, a mí lo que más me sorprende de los que se preparan a las oposiciones es que aprueban o suspendan, los meses siguientes están tristes, están como apagados. ¿Por qué es eso? Porque fisiológicamente, cuando el cerebro ha estado luchando contra algo mucho tiempo y eso termina, de repente está triste, está apagado, está apático. Es decir, cuando uno conoce, cuando uno entiende todo esto, comprender es aliviar. Y cuando uno comprende por lo que pasa a su mente, uno se siente aliviado, porque si uno, si no, lo que sucede es que uno es esclavo de síntomas físicos, psicológicos y va como perdido por la vida. Y poder llegar a unir la mente y el cuerpo y entender que somos lo que pensamos en muchas ocasiones, que ese pensamiento me lleva a una emoción, que esa emoción tiene su impacto en el cuerpo, me va a ayudar muchísimo para poder desarticular esa intoxicación de cortisol y esos momentos de estrés mantenidos. Con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, constantemente vivimos situaciones de estrés, de miedo, de frustración, y que, como bien dices, si no se canalizan o se atajan correctamente, pueden derivar en depresiones, ansiedades. ¿Cómo podemos prevenir y gestionar de manera saludable estos estados? Bueno, yo una de las cosas que más recomiendo a todo el mundo, a jóvenes, estudiantes, a más mayores, a gente adulta, estés donde estés, trabajes en lo que trabajes, es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú, como ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas ¡Ah, esto es lo que me pasa a mí! Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda, es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa o de los que tendes a tener cambios en la piel o de los que te cambia el aparato intestinal o de los que somatizas a nivel neurológico y te tembla el párpado o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento del tu cuerpo y del tu organismo. Lo primero es conciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? Y a nivel psicológico, quizás soy de los que tengo ansiedad o ataques de pánico o me pongo triste y hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? ¿Cuáles son los factores que me meten en el sistema nervioso simpático, en ese cortisol del que hemos hablado? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, pero cuando uno conoce cuáles son los factores de estrés vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas bajo factores de estrés es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando uno se comprende se siente aliviado. Entonces, cuando me preguntas qué nos puede ayudar a hacer este esquema. Yo a todos mis pacientes les hago este esquema. ¿Cómo eres tú? ¿Cuáles son tus factores de estrés y en qué se transforma esto? Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad es mucho más fácil hacer frente. El segundo es vivir una vida lo más antiinflamatoria posible. Es decir, la gente va inflamada por la calle. Yo siempre digo que si tuvieramos un detector de inflamación el detector se rompería porque la gente más que nunca va con tanta incertidumbre, con tanto estrés que hay un estado de inflamación latente en la sociedad. Yo creo que siempre digo y te lo digo a ti también con cariño aunque nos escucha mucha gente, que hay que tener cuidado con la comida pero tampoco sin obsesionarse. Pero comer con muchas años. Con conocimiento de lo que uno le siente bien y mal. Conocer las cosas. Es verdad que hoy en día se ha demostrado que mucha alimentación inflama y altera el organismo y por lo tanto intentar comer lo mejor posible y tener que la comida mala sea la excepción y no la regla. Segundo es el hábito del sueño. Hoy en día es clave. Cuando uno duerme mal la probabilidad de que todo se desbarajuste es altísima porque durante el sueño reparamos nuestra mente, reparamos nuestro organismo, reparamos nuestro sistema inmunológico, nuestro hipocampo, zona de archivo de los recuerdos se soluciona. Es como que todo se va poniendo en orden y cuando uno no duerme y hoy en día dormimos muy mal por la pantalla, por las preocupaciones, etcétera, esto nos altera. Y un par de ideas para dormir bien. Lo primero, evitar las cenas copiosas. Con el alcohol esto siempre va a hacer que duramos peor. Lo segundo, cuidado con la pantalla. La luz de la pantalla transmite un tipo de luz que inhibe la correcta secreción de la melatonina que es básica para dormir bien. Por lo tanto, cuidar ese sueño. El sueño va a ser un tema básico. Y luego, otra cosa que yo creo que puede ayudar en este mundo que llevamos es tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés. El ejercicio básico, con el ejercicio desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. Cuidado con el ejercicio excesivo, que ahí te pones en modo alerta, pero yo hablo del ejercicio normal y saludable que todos conocemos. También recomiendo la educación de esa voz interior, es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida, entonces que la voz interior se iba para apoyarme y no para hundirme, hacer un diagnóstico, cómo me trato yo. El tercero, las personas con las que me rodeo, cuidado, que a veces parte del problema es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. El cuarto, el ser humano no está diseñado para vivir en el sistema nervioso simpático constantemente. Un poquito me puede ayudar a de repente ser profundamente eficiente, profundamente efectivo para llegar a las cosas de la mejor manera posible, pero si lo mantengo en el tiempo corro el gran riesgo de enfermarme. Por eso lo importante es salir de vez en cuando de ese modo alerta, de ese sistema nervioso simpático al parasimpático, al de la meditación, el de la relajación, el de la respiración, la conexión con uno mismo, conexión con los demás, conexión con lo grande, con la trascendencia, porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para volver a hacer frente a los desafíos que me van surgiendo en el día a día. Supongo que somos muchos los que tenemos una gran curiosidad por el funcionamiento del cerebro y a mí me gustaría que nos contaras alguno de sus procesos para entrenarlo y que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. En el cerebro pasan muchas cosas, entonces la gente viene y cuando viene a consulta te pregunta María, ¿me ha pasado esto? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y cuando se lo expliques hay una sensación de alivi, esto tiene un sentido, no es que me estoy volviendo loca, no es que mi cabeza o soy un tipo raro, y entonces cuando la gente le expliques que hay cosas que son, no digo que comunes, pero sí frecuentes o que tienen una explicación neurocientífica, te sientes mucho más aliviado. La suerte que tenemos es que hoy en día la mente y el cerebro se está investigando cada vez más y hay una búsqueda de respuestas, el cerebro es el gran desconocido, pero vamos entrando, aprendiendo, gestionando y es alucinante. A mí me encanta estar lo más al día que puedo de todo lo que va sucediendo y cada vez que algo nuevo se descubre te llenas en un mundo apasionante que en mi caso particular siempre pienso y esto a ver cómo se explica a la gente, porque es todo tan, a veces tan difícil de entender porque la mente... Pero bueno, yo te contaría cosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el famoso secuestro de la amígdala, que muchas veces la gente me pregunta de qué se trata. El secuestro de la amígdala es una respuesta automática de la mente ante algo que sucede y tienes una reacción desproporcionada y es como que la amígdala en ese momento tiene una comunicación con el hipocampo, que es donde están los recuerdos y la amígdala es donde está la emoción, la ansiedad, la angustia, donde reaccionamos y ese canal de comunicación tiene que ser lo más sano posible. Entonces, si de repente hay un recuerdo que no se ha quedado bien archivado, si de repente vuelves a algo relacionado con ese recuerdo no viene archivado en tu hipocampo, la reacción en la amígdala va a ser fortísima. Entonces, mucha gente puede decir escuchando esto, pues a mí esto me pasa con una persona o con un animal o con el miedo a volar o con cosas que de repente me pongo malo o con los hijos, a veces uno tiene reacciones de secuestro de amígdala en la educación de los hijos porque se enfada muchísimo ante alguna actuación que ve en ellos y reacciona de forma desproporcionada. Entonces, bueno, primero, como siempre explico, es ser consciente de que no le pasa esto, intentar ver cómo cortocircuitar ese bucle explosivo que tiene en su mente. A todos nosotros nos pasan acontecimientos diariamente y unos de repente nos afecta muchísimo y otros muy poco. Tu hijo puede llegar un día a casa a haber suspendido todas las asignaturas y que ese día a ti ya te hayan subido el sueldo y te parece que lo de las asignaturas, bueno, pues mira, ya aprobará. Si ese día te han bajado el sueldo o has perdido el trabajo, encima que hayas suspendido las asignaturas, pues puede generar en ti una reacción muy negativa contra tu hijo. Es decir, la vida no es lo que es. Hay cosas que, lógicamente, son más o menos realistas, pero lo importante es la interpretación que hacemos de lo que nos sucede y todos nosotros interpretamos la vida de una y otra manera dependiendo de una serie de factores. Lo voy a dividir en tres. El primero es el sistema de creencias. Todos nosotros tenemos unas ideas prefijadas sobre cómo debe ser la vida, cómo quiero que me traten, cómo quiero que se gobierne el mundo. Es decir, a nivel ético, a nivel moral, a nivel político, a nivel personal, a nivel económico. Yo quiero vivir en este tipo de casa, yo quiero que mis jefes me traten así, yo quiero que mi pareja me trate de esta manera, yo quiero que mis hijos sean así, yo quiero... Tenemos unas expectativas, unas aspiraciones personales, profesionales, tanto nuestras, de nuestro entorno, pero también de cómo debe ser gestionada la vida. Hay palabras, personas, personajes políticos que, dichos, genera automáticamente una reacción. Y eso es el sistema de creencias. Hasta el más tolerante tiene un sistema de creencias limitante. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que nuestros hijos sean ingenieros, médicos, y de repente te viene un hijo, estoy pensando en una paciente que tengo, que le dijo que quería ser pianista, todas las familias son ingenieros, y la madre no lo entendía, dejó de hablarle porque para ella era un drama, pero su hijo tenía un don para el piano, pero ella no lo podía percibir, ella no lo veía, ¿por qué? Porque su sistema de creencias era que todo lo que no fuera ser ingeniero era un problema, porque venían de no sé cuántas generaciones de ingenieros en la familia, y el tema del piano le parecía que era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Muchas veces hay que romper nuestro sistema de creencias, yo creo que lo más importante es conocerlo, cuál es el mío, y todos tenemos un sistema de creencias que hace que las cosas que nos cuenten o que nos sucedan las vamos a interpretar de una u otra manera según ese sistema de creencias y es lo más difícil de cambiar. Cuando uno piensa en algún tema de alguna manera, a veces no se puede modificar y es como darse contra un muro, porque yo puedo tener delante un paciente que noto que es un sistema de creencias limitante, acepta tu hijo, acepta este tema en ti, acepta tu pasado, acepta que esto pase en tu trabajo, no quiero, me niego, y muchas veces esa resistencia al cambio es lo que impide que disfrutemos de la vida. Por otro lado, tenemos el estado de ánimo. Si uno está contento, la interpretación de las cosas es mucho mayor. Yo recuerdo siempre cuando ganó a España el Mundial de Fútbol con el gol de Andrés Iniesta, que para mí, que es buen amigo, él y su mujer Ana, sus buenos amigos meos, y yo lo recuerdo como uno de los momentos pletóricos a nivel... Me encanta el fútbol, me encanta. Y entonces, recuerdo que al día siguiente en el hospital, todo el mundo estaba contento, la gente se saludaba, la gente por la calle, la gente iba dando el claxon por la calle, había una sensación de holgorio por las calles, ¿no? Estado de ánimo, de felicidad, de bienestar por una alergia. Pero vayamos a lo serio. Ese estado de ánimo va a determinar nuestra interpretación de las cosas. ¿Y de qué depende ese estado de ánimo? Depende de cómo dormimos. Lo hemos explicado ya, pero depende de cómo dormimos. Depende de las circunstancias. No es lo mismo vivir en plena pandemia que vivir en un momento donde no había ningún problema de virus alrededor. Por otro lado, la personalidad. La interpretación de las cosas, si tú eres profundamente sensible, eso va a afectar al tu estado de ánimo. Si tú eres profundamente desconfiado, eso va a afectar al tu estado de ánimo y, por tanto, a tu interpretación de las cosas. Y a veces en esta vida, si lo que quieres es ser un poco más feliz, esa felicidad de la que estamos hablando, a veces lo que tienes es que ir a ver esa cosa de tu forma de ser, que es tu talón de Aquiles y que te impide disfrutar del día a día. Si eres de los que se queja, si eres de los que vas de víctima, trabajar la personalidad, porque eso automáticamente mejora tu estado de ánimo y eso automáticamente mejora tu interpretación de las cosas. Y finalmente, lo que se denomina el sistema reticular activador ascendente. Tiene un nombre terrible, pero tiene una función mágica. Es una zona que se encuentra aquí detrás, en el tallo encefálico, y es una zona muy primitiva de neuronas que tiene múltiples funciones, pero tiene una muy interesante que es el filtrador. Es como un rastreador del cerebro. Y es la zona que se encarga de filtrar de todo aquello que me sucede y de quedarme con lo que me interesa. Es decir, nuestro cerebro recibe constantemente muchísima información a través de los sentidos, especialmente a través de la vista, pero a través de los sentidos. Pero solo se queda con lo que le interesa. Si tú estás buscando un trabajo de un tema específico y te pones a prepararte sobre ese tema, tu cerebro va a hacer todo lo posible por encontrar ese asunto. Yo conto muchas veces una anécdota que me pasó hace unos años cuando, estudiando la carrera, me fui a las Naciones Unidas a un evento, una entrega de premios, y el rector de mi universidad me pidió que buscara a Kofi Annan, entonces el secretario general de las Naciones Unidas. Y yo me empecé a preparar todo tipo de cosas sobre Kofi Annan y por si me lo encontraba para invitarle a mi universidad a un evento que había. Y nunca había Kofi Annan, pero en un momento dado, en pleno evento, fui al baño y me encontré con una señora rubita de tez muy pálida. Empecé a hablar con ella y le conté varias cosas, le conté cómo funcionaban las Naciones Unidas, los premiados de ese evento al que íbamos y nada, me despedí de ella y el día que volví a Madrid esta señora estaba en el avión y la fui a saludar. Dije, qué curioso, la señora del baño. Y estaba sentada al lado de un tipo al que me presentó que era Kofi Annan, que era su marido. Y entonces, yo muchas veces me pregunté ¿cómo es posible? Bueno, yo había estudiado a Kofi Annan y probablemente mi mente había captado fotos con su mujer y cuando la vi la distinguí. Es decir, decía Luis Pasteur o decía, bueno, la mente, la suerte favorece a la mente preparada. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que saber, porque el que se prepara, el que estudia, el que sabe, percibe mejor las oportunidades. Y lo importante en esta vida es activar nuestro sistema reticular. Si lo tienes en negativo, ves lo negativo de todo. ¿Quién es el principal inhibidor de este sistema reticular? La pantalla. ¿Por qué? Porque la pantalla te ofrece gratificaciones instantáneas, chispazos de dopamina. Es una vida fake, es una vida digital. Las cosas buenas suceden en la vida real. Esa vida digital, esos chispazos de dopamina van generando, pues sí, momentos de gratificación instantánea, pero a la larga nos produce un vacío. Tienen un mecanismo muy similar, las pantallas y el mecanismo de la dopamina con las drogas. Por eso, a día de hoy, muchas adicciones a la pantalla, muchas adicciones a la pornografía, a los videojuegos, se tratan con mecanismos similares a las drogas. Y esto es un enorme problema porque vivimos en un momento de la historia, como dice el filósofo Solís Ruiz, somos drogodependientes emocionales, somos cada vez más adictos a experiencias vibrantes que nos llegan a través de la pantalla. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque todo esto va a frenar nuestra corteza prefrontal. Aquí entro en un campo interesantísimo a nivel educativo, a nivel de padres y a nivel personal. La corteza prefrontal y movimiento. ¿Quién no ha visto el bebé, que de repente ve pasar al su padre, o ve una luz que se encende, o una musiquita y va girando la cabeza? ¿Qué es lo que queremos nosotros para ese niño? Que a medida que se vaya haciendo mayor, este niño también preste atención a objetos inmóviles, a un profesor que le habla, a un adulto que le habla, a un amigo que le está contando una historia, que esté quieto en la sala de espera del médico, que sea capaz de leer un libro quieto. Es decir, que esa corteza prefrontal vaya madurando y no solo se active la atención con la luz, con el sonido y con el movimiento, sino también, pues de repente conecte con una puesta de sol, con un cuadro, con una música, etcétera. Es decir, con cosas distintas. Pero si tú a ese niño le pones una pantalla desde que es muy pequeño, ¿qué es la pantalla? Luz, sonido y movimiento. Lo que sucede es que su atención se va a ver estimulada por una herramienta externa, que es ese dispositivo. Y el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. Si nosotros utilizamos solamente Wikipedia para encontrar datos, lo que sucede es que nuestro hipocampo, zona de la memoria, cada vez va a funcionar peor. Si uno usa Google Maps o Waze para orientarse siempre, pues cada vez nos orientaremos peor. Cuanta menos actuación tenga nuestro cerebro per se, peor va a funcionar en esa herramienta estrictamente particular. Si nosotros conseguimos trabajar las cosas, prestar atención, fomentar nuestra orientación, fomentar nuestra memoria, vamos mejorando la neuroplasticidad cerebral. Es decir, estamos en un momento donde la neuroplasticidad cerebral que es la capacidad de generar nuevas neuronas. Yo cuando estudié medicina, las neuronas que teníamos eran las que teníamos y no había forma de generar más. Hoy en día sabemos que la ilusión, tener ilusión en la vida, consigue que se produzca una migración de neuronas hasta el hipocampo, que es la zona del aprendizaje. Es decir, hoy sabemos que hay mecanismos para mejorar esas conexiones neuronales que si potenciamos alguna zona de nuestro cerebro, esa zona va a funcionar cada vez mejor. Pues en el tema de la atención, yo creo que a día de hoy que nos encontramos en un momento de la historia donde una crisis de la atención, grande no sabe prestar atención por muchos factores, porque vivimos hiperestimulados, porque no nos da tiempo, porque es una cosa y otra cosa y otra cosa, porque te tomas un caramelo y ese caramelo tiene cuatro sabores distintos, vas a un sitio y pasan 74 cosas, entonces no conectas sensorialmente con algo puntual, sino que todo son múltiples emociones y sensaciones y todo ello con la pantalla de por medio. Esa pantalla que lo que me va haciendo es que la corteza prefrontal cada vez me funciona peor, porque está diseñado para aliviar, pero lo que le estás enseñando al tu cerebro es no sabes gestionar el aburrimiento, que es la cuna del asombro y de la creatividad y no sabes gestionar el estrés, que es lo que va a determinar la tu calidad de vida. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente y la voluntad se encuentra en la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué recomiendo yo para fortalecer la corteza prefrontal? La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Hoy en día estamos en un momento donde lo quiero todo y ahora, y quiero sentir ahora y quiero la gratificación instantánea ahora. Es decir, en vez de que yo lo quiero todo ahora, comida, lo que necesito, yo fortalezco mi voluntad poniéndome pequeños retos. Esta semana no como esto. Esta semana no voy a ver esta serie, solo voy a ver un capítulo. No voy a comprarme nada aquí, no me voy a meter más que tantos minutos en Instagram. Es decir, me voy educando mi corteza prefrontal. Voy educando mi voluntad y soy capaz de llegar mucho más lejos en la vida. ¿Y eso qué me ayudará? Uno, que cuando me aburro y dejo que mi mente se vaya y que vaya y venga y tal, ningún gran descubridor llegó a los resultados y a las sus conclusiones en un momento frenético. Nunca. Uno estaba debajo de un árbol y no caía una manzana, el otro paseaba por los jardines de Atenas, otro... Es decir, en un momento de paseo, de parasimpático, de relax, de repente, clink, salió una idea. En un momento de estrés frenético, no llegas a los grandes temas de la vida. Vas de forma superficial y no profundizas. Al hilo de lo que comentas sobre la atención, en mi círculo más cercano tengo varios amigos, profesores y profesoras con las que hablo muchísimo de este tema. ¿Podrías darnos algunas pautas para mejorar la atención, la concentración y, sobre todo, esa fuerza de voluntad que comentas que es tan necesaria en las aulas? Bueno, Mel, es que hay un tema interesantísimo y es que nosotros esculpimos nuestro cerebro en tiempo real según a qué prestamos atención. Por eso, hoy en día, según a lo que prestem atención y la capacidad que tengamos de concentración, de atención y esa fuerza de voluntad va a determinar en gran parte nuestra calidad de vida, nuestra calidad intelectual, nuestra calidad cognitiva, las notas de clase, pero no solo las notas, sino la capacidad que tenemos de disfrutar, de conectar con las personas, con el conocimiento, con la naturaleza, con todo. Por lo tanto, fomentar esto es muy importante. Yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar para fortalecer esta concentración, esta capacidad de prestar atención, esta fuerza de voluntad, la primera es aprender a enfocarnos en cosas positivas. Es decir, tomar la decisión, y esto puede ser un ejercicio de clase, un ejercicio personal, decir, hoy me voy a fijar en tres cosas buenas que me sucedan y hablar de esas tres cosas. Basta mirar algo con mucho interés para que se vuelva interesante. Y una cosa que puede ser una cosa muy pequeña, que estás en la calle, te sientas en un banco, ves a alguien pasar, estás en clase, te fijas en un compañero, en la profesora o en el profesor, en algo que te están comentando, y eso lo trabajas y lo hablas y lo piensas y lo meditas e incluso lo escribes, eso te puede ayudar a fortalecer tu atención. Otra cosa es saborear, saborear desde los sentidos. A veces estamos aturdidos de tanta hiperestimulación. Entonces de repente comer algo y decir, ¿esto sabe? Y si hay una mezcla, pues aquí hay tomate, aquí hay queso, aquí hay macarrones, aquí hay guisantes. Es decir, ¿a qué saben las comidas? El frenar ese aturdimiento para de repente saborear los sentidos en los niños es algo mágico. De repente decir, silencio, ¿qué escucháis? Un coche de bomberos, un coche de policía, una música, una melodía, el grito de alguien. Eso ayuda a que los sentidos tomen más importancia y yo frene todo para enfocarme en algo particular. Y cuando uno consigue enfocarse en algo particular, está fortaleciendo su capacidad de prestar atención. Enseñar a los niños a discriminar, a saber dónde está el bien y el mal, a saber dar pilares seguros de criterio. Porque si no, te metes en Internet y no sabes dónde está lo bueno y lo malo. No sabes dónde están, dónde te están engañando y dónde no. Hay un momento que te llega tanto al teléfono que cada día es una noticia. Yo todo lo que llega lo compruebo. Hay veces que hay cosas tan surrealistas que digo, esto seguro que es mentira y de repente te das cuenta que es verdad. Pero sé buscar si está bien o está malo. Yo creo que el aula tendría que ser ahora mismo un lugar donde enseñar a buscar si está bien o está malo, para profundizar, para filtrar de todo lo que nos llega a lo que realmente vale la pena y no aturdir a esa corteza prefrontal que llega a un momento donde no es capaz de leer un libro, no es capaz de enterarse de una conversación. Había un hábito que se hacía en mi casa y es que todos los domingos leíamos todos antes de comer sentados en el salón de casa con música clásica y mi padre, cada uno, según la edad que tenía, todos leíamos y era algo que fortalecía la nuestra lectura. A mí me parecía importantísimo volver a la lectura. La lectura es a la mente lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Hay que leer y yo recomiendo leer en papel porque no leemos igual en papel que leemos en pantalla. En papel leemos con más profundidad y ya lo sabemos hoy en día. Cuando uno tiene el papel el libro va pasando a la página, hay algo que surge en el cerebro donde es capaz de meterse mejor en la historia. Es verdad que con tal de leer yo que la gente leía donde quiera, pero yo lo recomiendo y sobre todo que cuando leemos por ejemplo noticias hay tantos anuncios y tantas cosas que salen que nuestra capacidad de dispersión es altísima y esa famosa multitarea de la que tanto nos han hablado no es tal. Es una alternancia continuada de la atención. Es como una atención completamente distorsionada. Te presta atención a esto y a esto y a esto y a esto y cambio el foco de atención rápidamente. Entonces, hacer muchas cosas a la vez baja eficiencia aunque pensemos lo contrario. Es verdad que tenemos sensación de hacer mucho y nos sentimos de repente muy realizados pero la realidad es que lo hemos hecho todo mucho más superficialmente. Entonces, lo que hagas hazlo prestando toda la atención posible y si ya le metes corazón al asunto ya ni te cuento. Es decir, estoy escuchándote y te escucho no solo desde los sentidos sino también desde el corazón. Es decir, utilizo ese sentimiento, utilizo la compasión, utilizo el alma, utilizo lo bueno, la generosidad para conectar contigo de la mejor manera posible. Esa es entrega pura, independientemente de lo que hagas, desde lo más cotidiano hasta lo más... Efectivamente, porque yo creo que pocas cosas en esta vida, pocos piropos nos gustan tanto que decir cuando estás con alguien esa persona tiene todos sus sentidos puestos en mí. Es decir, hay algo especial que surge, que se transforma, que aparece cuando estás con alguien y que notas que el mundo se para y solo le importa lo tuyo. Yo en mi consulta, por ejemplo, no tengo puesto un ordenador, yo escribo en papel, porque necesito que la persona que tengo delante no note que haya ningún disruptor, que no haya absolutamente nadie que nos rompa. Yo lo escribo todo en las hojas y lo guardo en hojas, porque cuando estoy con esa persona necesito que sepa, que se dé cuenta que solo la escucho a ella. Por eso, muchas veces tengamos cuidado. Cuando estemos con nuestros hijos, dejemos el teléfono, miremosles a los ojos, incluso agáchate y ponte a su tamaño. ¿Cuántas veces oigo y mis propios hijos te lo dicen, que es más importante el teléfono que yo? Por eso, cuando llegues a casa, quita el teléfonómetro en el bolsillo, en la mochila, en el bolso, donde sea, las dos manos abiertas para abrazar, para conectar y presta atención a quien tengas delante, sea tu marido, sea tu padre, sea quien sea, pero si entras con el teléfono en la mano ya has generado un disruptor y ya has generado que esa conexión, esa capacidad de prestarle atención al de enfrente, donde surge la empatía, donde surgen esas neuronas, espejos que se activan, tú sonríes, yo sonrío, te abrazo y todo eso maravilloso, ese momento tan especial, todo se ha distorsionado porque una mano está ocupada o porque estoy terminando de mandar algo que probablemente es terciario y si es algo tan importante, térmíralo en el rellano y cuando lo hayas terminado y tengas tu atención puesta en las personas que tienes dentro de casa, abre la puerta, pero si no, espera. Y yo creo, Melania, que esto, que tú y yo, que también lo estamos hablando hoy aquí, es lo que buscamos, tener una sociedad que le importe en los demás, que no vaya solo enfocado en ese dispositivo, que te metes dentro y te olvidas de los demás, sino que seamos capaces de levantar la mirada, conectar con los ojos del que tienes delante y dar importancia a lo que realmente la tiene. Una de las cosas que comentabas sobre la fuerza de voluntad, me parece un término precioso y que realmente nos forma como personas y nos ayuda a vivir una vida más plena. Dices que se puede aprender desde pequeño, que se trabaja en el cole, en las aulas, pero también sería posible haberla aprendido de padres, de abuelos, de amigos. Tener un modelo de identidad en la vida es clave y en voluntad ni te cuento. En mi caso son mis padres, los dos tienen una fuerza de voluntad excepcional. Es decir, yo he aprendido de ellos que cuidamos nuestra mente, que cuidamos nuestra alimentación y tus hijos centrar en lo que ahora tienes personal, familiar. Me meto en los chats, me meto en los portales de noticias con una por constante. Y hoy en día, eso, ese mundo digital, nos hemos visto inmersos en un estado de alerta constante. Yo os recomiendo muchísimo quitarse las notificaciones de la pantalla. Soy yo quien domino el dispositivo, soy yo quien domino las alertas, no las alertas a mí. Porque siempre va a pasar algo, siempre hay algo. Has escrito en un chat, el chat del colegio de tus hijos, las noticias que están pasando todo el día a nivel mundial de cualquier cosa, porque siempre están pasando cosas. Es decir, la pantalla nos ha convertido en unas personas que nos cuesta mucho más relajarnos y mete nuestra mente en ese estado de modo simpático, de modo de cortisol, de modo amenaza, tan tóxico para el organismo. Por otro lado, tenemos la cronopatía. La cronopatía, que es la enfermedad del tiempo. Patos, enfermedad, crono, tiempo. Siempre haciendo cosas, siempre haciendo cosas, nunca puedes parar. Decía Marañón, la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. Pues a veces, esa prisa, sin parar, a un sitio o a otro, hace que no seas capaz de frenar. La persona que sufre de esa necesidad constante de la hiperactividad y del hiperactivismo, cuando la frenas, de golpe, tiene ansiedad. Y por lo tanto, en esos casos, a veces lo que es necesario es decir, oye, un momento, no puedes pasar de todo a nada. Tienes que aprender poco a poco a bajar los escalones, porque tu cerebro no permite ese salto. Ese salto tan inmenso, lo que de repente puede generar, es un ataque de ansiedad. Y en alguna ocasión, yo lo he visto en consulta. Y luego, por otro lado, tenemos el perfeccionismo. El perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Siempre está inquieto, alerta, porque hay defectos en todo lo de su entorno. Esto podría estar mejor, esto se podría hacer de esta manera, mi tesis doctoral, mi trabajo, mi casa, el orden, la ropa, los niños. Y eso, a la larga, genera una insatisfacción vital, porque la vida tiene un componente muy grande de imperfección. Cuando uno es muy perfeccionista, esto puede desarrollarse en trastornos obsesivos, en trastornos obsesivos compulsivos, y conocer el impacto que esto tiene en la salud va a ser muy importante. Entonces, ese estado de alerta mantenido, tanto por la cronopatía, por el FOMO, por el tema digital, por el perfeccionismo, por la necesidad de hacer cosas constantemente en este mundo tan frenético en el que nos ha tocado vivir, apasionante, pero frenético en el que nos ha tocado vivir, tenemos herramientas. Algunas ya las hemos ido hablando durante este rato de conversación, pero me gustaría puntualizar otras. Hemos hablado del deporte, que me parece clave, y me encantaría deporte con naturaleza. Hay estudios interesantísimos que no es lo mismo hacer deporte en una ciudad que hacer deporte con naturaleza. Incluso estos estudios se han realizado poniendo a la gente pantallas inmensas con un bosque, con un lago, y ver qué pasa en su cerebro y cómo van eliminando ese cortisol y cómo se va gestionando todo ese estado de bienestar. Se sabe hoy en día que cuando uno consigue hacer deporte en la playa, en la montaña, en la naturaleza, se relaja mucho más. Hay una parte de uno mismo que en la naturaleza conecta mucho mejor y entra en ese modo parasimpático mucho mejor que en un gimnasio. Ojo, si se lo tienes al gimnasio, pues adelante, porque es lo que tu cuerpo necesita. Por otro lado, me parece fundamental todo el tema de aprender a conocer nuestro cuerpo y conocer cómo va somatizando mi cuerpo. Entonces, como el primer mecanismo ante la angustia es hiperventilar, la taquípnea, esa necesidad de generar más oxígeno en el cuerpo, esas taquicardias, hoy en día conocemos una manera fácil, fácil entre comillas, de frenar ese estado rápido de taquicardias o estado de alerta. ¿Por qué? Porque como hemos hablado al principio, cuando yo noto una amenaza, lo primero que sucede es que mis pulmones y mi corazón cambian su forma de latir. De repente, meto las bocanadas de aire mucho mayores, tengo respiración mucho más entrecortada y superficial, pero lo que sucede es que entra más oxígeno del que debería y todo el cambio del oxígeno y el CO2 en mi cerebro va a generar desde esa visión borrosa, los hormigueos, esa sensación de malestar tan conocida. Es decir, ese estado físico de tantísimo malestar en un primer momento tiene mucho que ver con ese oxígeno y con ese CO2 que sale y entra de forma disruptiva en mi organismo. Por lo tanto, si en ese momento uno aprende a respirar de forma profunda y con consciencia es capaz de generar un estado de calma dentro de sí y esto tiene mucho que ver con varios músculos del mi cuerpo, entre ellos el diafragma, que es el encargado de que todo esto suceda. Cuando yo respiro profundamente y mantengo la respiración unos segundos y luego la saco con profundidad y ya si soy capaz de ponerle un pensamiento positivo, yo siempre digo de pensar en alguien a quien quieres mucho o un pensamiento de agradecimiento, de repente, al cabo de unos minutos, mi cuerpo funciona mejor. Al final, no deja de ser un movimiento físico donde nosotros vamos trabajando diferentes tipos de respiración, mantener la respiración que al principio cuesta, pero como un hábit incluso para dormir por las noches. Yo a muchas personas cuando no consiguen descansar les digo que hagan alguna técnica de respiración antes de dormir y como su organismo consigue ponerse en ese estado de calma bajando al sistema nervioso parasimpático. Yo recuerdo en una ocasión estaba en un avión y una señora oí por detrás que tenía mucha miedo a volar y que gritaba y al otro lado decía pero que respire y le decía no, si lo que pasa es que estoy respirando demasiado. Bueno, me acuerdo que acudí detrás del avión a ayudar a esta señora a respirar pero era incapaz, se le había ido de las manos y ya estaba en un ataque de ansiedad dentro del avión pero cuando fuimos relajándola poco a poco el hecho de esa respiración profunda y consciente ayudó a que pudiera volar y que pudiera aguantar todo el vuelo y hoy en día conocemos el tema del mindfulness o la atención plena. A mí me parece que es una técnica muy interesante de entender porque consiste en conectar con uno mismo y tener consciencia de uno mismo de lo que siento de cómo me siento de las sensaciones que llegan al mi cuerpo es decir hay veces que la gente lo confunde con una forma de meditar porque todo este asunto está muy hoy en día yo creo que lo importante es que cada uno tenga sus propios mecanismos que le ayuden después de tantos años he conocido todo tipo de personas que conectan con diferentes mecanismos que de repente les ayuda y lo que se sabe es que las personas que son capaces de frenar para conectar con uno mismo con un pensamiento decirme algo agradable que me ayude a no ser mi peor enemigo a no hacerme autoboycott mientras dejo pasar ese cúmulo de pensamientos negativos ayuda muchísimo eso sí medites respires hagas mindfulness hay dos cosas que van a ayudar a que esto fructifique mejor y eso son dos herramientas que es la aceptación y el abandono esa aceptación a que yo no lo puedo controlar todo o ese abandono a que a veces nos angustiamos porque parece que o nosotros podemos con todo lo que llevamos en nuestra vida o nos vamos a romper y cuando nosotros trabajamos todo este tipo de técnicas me ayuda a sentirme mejor pero si lo que sucede es que yo busco relajarme desde el control lo que va a hacer eso es generarme un estado de alerta todavía mayor y yo creo que conectar mente y cuerpo y saber que en ese punto a día de hoy yo creo que es de los únicos que conocemos donde hay esa simbiosis tan brutal donde se unen la mente de la psique el alma el cuerpo todo ello en uno y podemos hacerlo de forma consciente yo creo que nos abre un mundo apasionante por último me gustaría que compartieras con nosotros y con todas las personas a las que llegue esta charla una idea maravillosa que escribes en tu libro que es el camino que tenemos todos por delante para llegar a nuestra mejor versión bueno como hablábamos a lo largo de esta charla nosotros a veces estamos en modo alerta y cuando estás en modo alerta vas en modo supervivencia y supervivencia es conseguir cada día sobrevivir a lo que te va pasando hijos trabajo dinero salud lo que sea y ahí es muy difícil conectar contigo mismo hemos hablado de maneras a lo largo del día para desconectar de ese modo alerta y conectar con ese sistema parasimpático pero esto es completamente necesario pero también en la vida a veces necesitamos conseguir un momento de pausa un fin de semana una semana quince días donde de repente nos entre comillas retiremos del mundanal el ruido para poder decir yo que quiero conseguir en esta vida ¿cuál es mi sentido? ¿cuál es mi y guay? ¿cuáles son las respuestas a las grandes preguntas? ¿la tengo o no la tengo? ¿me angustia pensar en algo más? y ahí tengo que verme a mí en perspectiva en 3D en 4D en 5D y ver hacia donde me dirijo y buscar sacar lo mejor que llevo dentro esa es tu mejor versión de la que yo tanto hablo y hago una ecuación matemática que me parece que pocas cosas se puede usar menos matemáticas que en psicología y en psiquiatría pero me gusta el resto suma ¿qué es la pasión? la pasión es poner el corazón en lo que uno hace el mundo está lleno de gente que no le mete pasión a la vida el mundo está lleno de gente que no le pone el corazón al que hace y todos los trabajos pueden transformar la vida de las personas y la de uno mismo pues la mejor versión consiste en que si eres médico periodista si eres ama de casa si eres te cuidas a tus niños tengas el trabajo que tengas tienes la oportunidad de transformarte y transformar a los demás si utilizas ese corazón pero para eso necesitas en algún momento frenar reflexionar sobre tu vida reflexionar sobre lo que sabes reflexionar sobre tus metas reflexionar sobre esa voluntad ese orden esa constancia poner un poco todo en perspectiva y de esa manera es mucho más fácil que saques tu mejor versión Marían muchísimas gracias una vez más por compartir todos estos conocimientos tan útiles y tan necesarios ha sido un verdadero placer gracias a ti Melania espero que a través de estas palabras y de estas charlas podamos ayudar a muchísima gente a alcanzar ese equilibrio que todos ansiamos para puisque muchas gracias te acuerdas x vamos a ver